Bien, hola a todos nuevamente. Uno de los parámetros fundamentales cuando se habla de flujo laminar o flujo turbulento, en este caso, eran las fluctuaciones. Entonces, eso incurría en que deberíamos agregar a las ecuaciones en Avivestock parámetros que están relacionadas con el valor promedio y con la fluctuación. Para esta explicación, vamos a hablar de la viscosity, de eddy viscosity and eddy diffusivity, que en español sería algo como que la viscosidad debido a los remolinos y la difusividad debido a los remolinos. Para la explicación de este video, vamos a utilizar el gráfico que ya he puesto ahí. Vamos a asumir un fragmento o una región de movimiento turbulento a través de este plano, este plano o superficie X. A través, y vamos a considerar también un plano típico paralelo que va a estar definido como desde A hasta A. Ese es el plano típico paralelo que vamos a utilizar. Y tenemos un fragmento de fluido, que lo vamos a llamar uno, y que es movido debido a las fluctuaciones turbulentas a una región de velocidad alta. Es decir, si se dan cuenta, en la parte baja tengo este vector de velocidad, en la parte alta tengo un vector de velocidad mayor, volando a la velocidad en X, por supuesto. Y por lo tanto, el fluido debido a estos remolinos se puede mover hacia la parte superior, la región 1, hacia la región 2. Este movimiento, el fluido 1, ocuparía la ubicación del fragmento de fluido 2, y este fluido 2 nuevamente bajaría. Dado que el momentum es producto de la masa y la velocidad, esto va a resultar en una variación de momentum, obligatoriamente. Este cambio puede ser evaluado cuantitativamente considerando las componentes de velocidad. Recordemos que la velocidad U siempre la vamos a poder calcular como U promedio, más la U de fluctuación. Mientras que la velocidad B, la vamos a poder determinar siempre en este caso como 0 más B'. Donde hemos determinado que B promedio es 0, debido a que la velocidad promedio en la dirección Y es 0. Recuerden que esta B promedio es la velocidad respecto al tiempo, entonces se considera que esa velocidad respecto al tiempo no está cambiando, por lo tanto no tendría a ser 0. La masa instantánea, o el flujo de masa instantánea por unidad de área a través de el área AA, va a estar dada como el resultado de la densidad por esa velocidad prima, es decir, si hay una fluctuación de B, a pesar de que B promedio es 0. Si nosotros multiplicamos esto por la variación o por la fluctuación en el eje X, esto nos va a dar una tasa de cambio de momento por unidad de área, es decir, si nosotros podemos Rho de prima por U prima, eso vendría a ser una tasa de cambio de momento por unidad de área, que si nosotros obtenemos el promedio, podríamos escribirlo sin ningún inconveniente como Rho de prima U prima, sabiendo que esto va a ser negativo. Si hacen el análisis, se van a dar cuenta que esta relación es negativa, sin embargo, deben considerar que la densidad es constante, por lo tanto sale ese promedio. De esto también podríamos escribir el esfuerzo cortante, y el esfuerzo cortante nosotros sabemos que se lo puede escribir como el negativo, de la densidad por la gravedad, por B prima U prima. Considerando eso, y considerando también el esfuerzo cortante laminar, esto se podría determinar. Recuerden que el esfuerzo cortante laminar se establece como la viscosidad dinámica promedio dividida por la gravedad, y esto por la derivada de la velocidad, obviamente en este caso promedio, con respecto a Y. Es decir, recomodando estos esfuerzos, nosotros vamos a poder explicar o expresar ese esfuerzo cortante de manera completa, como que el esfuerzo cortante va a ser igual al esfuerzo laminar, o sí, laminar primero, más el esfuerzo turbulento. ¿Y cómo lo podemos escribir? Bueno, eso lo podemos escribir como 1 sobre la gravedad, y vamos acomodando, ¿no? Fiscosidad dinámica derivada de la velocidad promedio en X respecto a Y, que este término ya lo conocemos en laminar, pero ahora aparece este término de las fluctuaciones. Considerando la ecuación que tenemos ahí, bueno, esa ecuación que ustedes tienen ahí no es usable inmediatamente, sino que deberemos conocer la medición de las fluctuaciones de las componentes, lo cual no está relacionada a las propiedades del fluido. Es conveniente asumir que el efecto de la viscosidad se incrementa debido a la turbulenta, y por lo tanto debería ser necesario mejor definir una viscosidad debido a estos remolinos. Esa viscosidad debería dar a los remolinos que están formando ahí, o también conocido como Eri-Viscosity, se representa con la letra, similar a la letra de éxito, es una E. Entonces se podría escribir ese esfuerzo como 1 sobre la gravedad, y esto lo podríamos simplificar de esta forma, sería U más Rho E, que vendría a ser el Eri-Viscosity, por la derivada de la velocidad respecto a Y. De esta forma, y también recordando que la viscosidad cinemática no es nada más que la viscosidad dinámica sobre la densidad, lo podríamos escribir de la siguiente manera. Gravedad sobre Rho, esto es igual a nu más E, que multiplica la derivada de la velocidad respecto a Y. Esta vendría a ser una ecuación válida para el análisis, al menos turbulento, hasta el momento. Sí, en lugar de hablar de un flujo paralelo, nosotros hablaríamos de que existe un flujo bidimensional turbulento, entonces se debería reescribir el esfuerzo ahora en X, quedaría algo como que el esfuerzo en X es igual a 1 sobre la gravedad, y eso lo podemos escribir como viscosidad dinámica derivada de U respecto a X. Lo único que ustedes sienten es cambiando los términos para el otro tipo de viscosidad, en la otra dirección, que ahora cambiamos B' por U'. A partir de esto, nosotros podríamos hablar de que tendríamos la viscosidad de diviscosis. Asimismo, podríamos hablar un poco de la viscosidad, la difusividad debido a los remolinos. Nosotros vamos a hablar ahora de que la temperatura, también va a existir una fluctuación en la temperatura. Mucho con esto, a partir de ahora hablamos de difusividad debido a los remolinos. Entonces ahora la temperatura, ya va a tener que ser expresada como la temperatura promedio, más esa fluctuación de la cual hemos venido hablando. Por definición, la tasa de transferencia por unidad de área, Q'2', siempre la vamos a poder calcular como 2Q'2' laminar más Q'2' turbulento. O lo que es lo mismo, si hablamos de la transferencia de calor, laminar sería K, aplicando la ley de Fourier, derivada de la temperatura promedio, por respecto a Y, la transferencia de calor en una placa horizontal siempre va en esa dirección, de la placa hacia afuera, en este caso hacia arriba, y le sumamos la densidad calor específico de la velocidad, en este caso sería la velocidad en Y, pero solamente la turbulenta, o la fluctuación, por la temperatura que fluctúa. Porque la transferencia de calor se da en esa dirección, en la dirección vertical. esto lo pueden escribir sin ningún inconveniente, con menos K más Rho, calor específico, EDIFUSIVITY, o difusividad debido a los remolinos que se forman, por la derivada de la temperatura, respecto a Y, o el gradiente de la temperatura. como nosotros conocemos por transferencia de calor básica, de que la la difusividad siempre la vamos a poder escribir como K sobre Rho C, o K sobre Rho Cp, esto lo podríamos reescribir como K2 prima, por Cp, bueno, podría ser sobre Cp, sobre Rho, esto va a ser igual a menos alfa más E, que sería la difusividad térmica por los remolinos. Y la ecuación quedaría de esta manera, similar a, se ha hecho un análisis similar tanto para la ecuación de momento, como la variable de velocidad, como para el campo de temperaturas. Es importante conocer que T prima ha sido considerada en el análisis, y ahora tienen forma idéntica, por lo tanto eso podría servir para la resolución de problemas de turbulencia en este tipo de parámetros. Sería todo por el video de hoy.